Que no hay que verla más que la cara, ¿no? Me imagino que dolidos, ¿no? Por esa derrota, a mi juicio, inmerecida. Sí, la verdad que es jodido, ¿no? Siempre que se pierde, pues la verdad que uno está triste y más de la manera que se ha dado, ¿no? Yo creo que el equipo hoy ha merecido mucho más, ha hecho mucho para ganar y al final nos vamos con cero puntos. ¿Qué le ha faltado, Alejandro, tú que lo has visto más de cerca, terminar de acertar arriba, quizás, ¿no? Sí, claro, al final quien lo perdona lo paga, ¿no? Y bueno, yo creo que hemos tenido muchos acercamientos hoy, pero no hemos culminado ninguno y ellos, pues bueno, una aislada que tenía en el segundo tiempo, pues la han pedido para dentro y de rebote y todo. En cualquier caso, el equipo sigue en play-off, nos decía antes Carlos Caballero que esto es una carrera de fondo, de aquí al final es un tropiezo pero el equipo sigue en play-off, sigue bien. Sí, sí, el equipo está en buena dinámica, llevamos cinco partidos sin perder, si no creo que lo recordan mal, y bueno, ha sido un tropiezo y esto es muy largo, ¿no? Hay que seguir en esta dinámica, la semana que viene tenemos otro partido, otra oportunidad para seguir sumando y hay que hacer borrón y cuerda nueva. Torel, te pregunto ya y te dejo, ¿partido en Elche ante otro rival directo? Sí, otro equipo que también ha ganado de un partido importante en Zaragoza, que hoy en una moral buena, que se ha metido creo que en los play-offs y bueno, al final todos los partidos son complicados.